¡Uy, uy, uy! ¿A dónde te halla, mujer? ¿A dónde te halla? ¿Por qué me dejas si te alejas de mi vida? ¿A dónde vaya, mujer? ¿A dónde vaya? Recordarás que fuiste tú mi consentida Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho donde tú estás Quisiera ser aquella nube pasajera Para seguirte todo el mundo sin cesar Hay cuánto extraño, mi cielo, hay cuánto extraño Tus labios rojos que fueron mi delirio ¿Por qué no vienes y cálmase el martirio? Que estoy sufriendo por culpa de tu engaño Voy a formar con todas las estrellas Tu lindo nombre en ese cielo azul Para que siempre recuerden todas ellas Que la culpable de la causa fuiste tú Que la culpable de la causa fuiste tú ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!